Para los malos, para las malas, para los que vienen de frente, para los que vienen de lado, para los optimistas, para los de principio, para los caballeros, para las doncellas, para los que les gusta el riesgo, para los que quieren volar, para los que te quieren, para los que no te quieren, para los que te quieren mucho, para los que te quieren poco, para los que tienen el corazón abierto, para las que lo tienen cerrado, Para los que lo tienen partido Para los protectores Para los protegidos Para los más exclusivos Para los fanáticos Para los que arrasan Para todos